El stand de Ceuta en Fitur ha acogido hoy la presentación de la segunda edición de la Copa Hércules, que incluye la integral de Sierra Bullones que se disputará en Ceuta el 22 de octubre. La componen cuatro pruebas y pasa por diferentes localidades, una de ellas Padul, donde precisamente se inició esta prueba. En el acto han intervenido el consejero de Turismo Fernando Ramos y el alcalde de Padul, Manuel Alarcón. Deporte de montaña, una decidida apuesta para atraer turismo a la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!